Justamente para hablar de este tema, estamos con Enzo Elguera, que es especialista en comunicación política, para ver qué piensa de esta iniciativa del Congreso de la República. Enzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en contacto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Y en efecto, esto parece una continuidad de una mejor comunicación entre el Parlamento y el Ejecutivo, porque es también una muestra de tener puentes y dejar de estar en el lado de la vereda de Alfrente para ser únicamente crítico. Se ha criticado mucho ese aspecto, ¿no es cierto? Pese a que se demora mucho, felizmente ya llegó una iniciativa como esta, de que los mensajes son muy desordenados, no están llegando directamente a la población e incluso entre los mismos miembros del Ejecutivo se dan mensajes que son contradictorios unos con otros. ¿Cómo hacer para ordenar todo esto y que verdaderamente la comunicación entre nuestras autoridades y la población sea efectiva y consiga resultados? Necesariamente esto parte por tener una reunión ejecutiva entre el ministro, los asesores y también el equipo de comunicaciones de cada una de las áreas, sobre todo el representante de dichos ministerios que ven el tema de relaciones públicas y medios de comunicación para que haya una articulación interinstitucional y que el lenguaje sea el mismo. Es decir, desde diferentes aspectos se van desarrollando evidentemente las plataformas en relación a cada uno de los aspectos de los que les toca ver a los sectores, pero el lenguaje comunicacional tiene que ser uno y para partir de ello tiene que haber una reunión en donde se fijen todos los lineamientos que deben partir, por supuesto, desde la PSM, en unidad del mismo lenguaje, de la misma comunicación, de la misma estructura de lo que se va a plantear. Esa es la única manera de tener una comunicación de manera efectiva, de manera única. No hay en este tipo de que le va a tocar liderar al Premier, ¿no? Sí, porque por poner un ejemplo nada más, el tema del cobro del bono, y esa es una entrevista que teníamos hace unos días aquí en contacto con un representante del Banco de la Nación que ofrecía toda una serie de plataformas alternas al cobro en ventanilla para que la gente no tenga que ir a la agencia bancaria, hacer la cola y arriesgarse al contagio. Se empieza a pagar el bono y vemos que ese mensaje finalmente no cala en la población y vemos colas, vemos concentraciones de gente, gente que no tiene conocimiento de las otras formas de cobrar y va hacia la ventanilla para cobrar su dinero y se arriesga al contagio. Es un ejemplo, por ejemplo, de que los mensajes no se están difundiendo de la manera adecuada o no están llegando a calar en la población, como tú dices. Por ejemplo, ahí hay un tema crucial. Se envían mensajes de texto para que se llene la nacional, por ejemplo, la mayor parte de peruanos, pero no se llega con mensajes de texto informativos de cómo se debe cobrar dicho bono. Porque evidentemente, si consiguiéramos la misma estrategia de comunicación para llegar de manera masiva, además evidentemente de trabajar una campaña de concientización como cualquier campaña social, pero más aún con esfuerzos denodados, en que salgan diferentes actores del Ejecutivo para explicarlo en todos los medios de comunicación y se empleen todos los niveles de comunicación, es decir, los medios de comunicación masivos como la televisión, los medios de comunicación no tradicionales como los digitales y también los mensajes de texto. Si todo va unificado en una misma estrategia de comunicación en la cual el mensaje de manera, por supuesto, particular a cada medio, pero finalmente termina siendo el mismo y termina comunicando lo mismo. Entonces, ahí hace falta la articulación necesaria y sin ella, lamentablemente, es dar los visos que hemos estado percibiendo en la actualidad en cómo se está enfrentando esta pandemia. Y además, y esto lo hemos visto innumerables veces, más allá de un mal mensaje, a veces los mensajes son, como decíamos al inicio de la entrevista, contradictorios entre uno y otro actor dentro del Ejecutivo. Eso incluso ayuda a confundir más a la población, ¿no? Y finalmente a desanimarla y ya no escuchar con oídos abiertos a sus autoridades. En efecto, si las autoridades dan mensajes diversos, lo que terminan haciendo es confundiendo a la población. Tú sabes, además, que los mensajes no solamente llegan de parte del Ejecutivo, sino también llegan a través de las redes sociales y muchas de ellas, evidentemente, son fake news, son noticias falsas, las cuales terminan no solamente confundiendo, sino terminan teniendo una superinformación de la cual el cerebro humano no está diseñado para procesarla toda. Hay una falta de internalizar el mensaje a la población. Y esa debe ser la principal tarea que debe partir desde el Ejecutivo, con la finalidad de poder dar un mensaje puntual y claro, y evidentemente firmado por PCM o firmado por el gobierno peruano, para que se haga una diferencia entre la información que va a polular por las redes sociales, que en estas situaciones y en situaciones menos importantes es un flujo normal de la información y que no se puede controlar, pero que si tiene dicha puntualidad y dicha efectividad y se logra internalizar el mensaje con la población, va a tener los resultados que queremos, pero no puede haber una improvisación con cada una de las medidas que va a tomar el Ejecutivo, si no tiene que haber necesariamente esta coordinación que te mencionaba al inicio de la entrevista, porque sin ella lo único que vamos a hacer es abrumar a la población, a la población de escuchar los mensajes, porque vienen en diferentes sentidos y al final no sabe a quién escuchar y a quién no, y la capacidad del cerebro no está diseñada pues para siquiera retener una parte de toda la información que se encuentra circulando. Entonces la estrategia de comunicación del Ejecutivo definitivamente tiene que mejorar y tiene que cambiar porque va a ser básica para enfrentar esta pandemia y revertir evidentemente las cifras que nos están colocando pues todos los rankings mundiales en relación al liderazgo que tenemos referente a los infectados y a las muertes. Va a ser crucial el tema de comunicaciones. Correcto, buen punto, porque si tengo algo que comunicar, primero armo la estrategia y después salgo a decirlo, ¿no es cierto? No me puedo saltar esa etapa más allá de la urgencia que tenga por decirlo. Primero está la estrategia, luego salgo a comunicarlo y parece que la urgencia ha estado haciendo que ese salto me lo pase por encima para salir a dar el mensaje a la loca. Una última pregunta porque el tiempo nos vence. ¿Cuánto demora, según tu experiencia, en armar una estrategia como esta para empezar a salir ya a dar mensajes puntuales a la población? Mira, se puede armar una estrategia de comunicación en 48 horas. De hecho, hay ya información que se maneja, pero lo que más va a demorar evidentemente es que cada asesor responsable de la ejecución en relación a la pandemia y a lo que corresponde a esa cartera tiene que reunirse de inmediato para que unifiquen criterios, evidentemente con el liderazgo de la PSM. Una vez que haya esta unificación de criterios, se empieza a trabajar las líneas importantes desde las cuales se va a comunicar el mensaje y hacer una misma estrategia comunicacional. No puede haber un plan de comunicación para enfrentar una pandemia por cada cartera ministerial. Tiene que ser un plan uniforme que nazca desde la PSM y que evidentemente se llegue a concentros porque... Correcto. Tenemos algunos problemas con la comunicación con eso, pero los conceptos están clarísimos. Primero se arma la estrategia, luego se comunica, si no los mensajes llegan distorsionados.